No es normal que en Honduras y El Salvador se vivan regímenes de excepción en suspensión de derechos, posicionando la falsa disyuntiva entre derechos humanos y seguridad. Tampoco es normal que Guatemala se utilice el sistema de justicia para intentar revertir el voto popular y criminalizar a personas periodistas y comunicadoras. En el caso de Nicaragua y Cuba, tampoco es normal que se lleve a cabo una sistemática violación de derechos humanos y se usen leyes para negar los mismos derechos humanos. De esto damos cuenta en el informe adiós regional de artículo 19, normalizar la excepción, en donde se analizan estos cinco países desde la lente del contexto y su impacto para la libertad de expresión, los índices de ataques y de agresiones en contra de la prensa, así como las principales tendencias de violencia en contra de la libertad de expresión. Por ejemplo, ¿sabías que Nicaragua en febrero de 2023 se liberó, se expatrió y se privó de la libertad a 300 personas? También sabías que en Cuba, artículo 19 registró un total de 103 agresiones en contra de periodistas y comunicadores, dos de ellos con uso de violencia. Sin embargo, a pesar de las derivas autoritarias que se registran en el informe, también observamos alternativas que se muestran en las acciones resilientes de las personas periodistas y comunicadoras en cada uno de nuestros países. Finalmente, en el informe también colocamos recomendaciones para la comunidad internacional, la ciudadanía y las autoridades estatales de cada uno de estos países. La libertad de expresión es un derecho imprescindible que fomenta gobiernos justos y democráticos. Por ello, te invitamos a leer el informe en la página oficial de artículo 19, artículo19.org.